La colecta se realiza en la modalidad de pedido de alimentos no perecederos, de ropa, abrigo y en este caso, que es la colecta más fuerte del año, es la solicitud de la colaboración en dinero que es lo que nos permite generar procesos de promoción humana. Este año la colecta anual cuenta con la particularidad que las cuatro experiencias que se ven en los spots radial y de televisión son de cuatro historias de Caritas Bahía Blanca, dos jóvenes que tienen que ver con la granja agroecológica Los Tamariscos que es un proceso que acompañamos hace 10 años, Ernesto que es un vecino del barrio Estela Maris que también se viene trabajando desde el año 86 con la constitución del barrio, Sociedad de Fomento, el loteo y el acceso a los servicios y María Luisa que es una trabajadora de la Feria del Lago. Este año apuntamos alto, pobreza cero, pobreza cero y no es una utopía, ¿no es cierto? Y esto me parece que es lo importante, no es utópico, es un objetivo a cumplir. Sabemos, recién lo comentábamos con uno de ustedes, que la pobreza no solo no ha desaparecido, no desaparece sino que se incrementa, las necesidades son cada vez mayores, las Caritas Parroquiales dan cuenta de esto, pero acá el objetivo es un objetivo de máxima, apuntamos alto, pobreza cero. Gracias.